Música Amigas, amigos, una vez más gracias por estar aquí presentes en el canalet de Sedega de Río Mar y las movidas bastante específicas, bastante decantadas a lo que sería el mundo del audio. Pero no obstante, si podemos hacer alguna pequeña revisión que no review de alguna distro, pues también se hace. En ese caso, aquí os estoy poniendo la última versión, la versión, la distro, el entorno gráfico, es igual como queráis llamarle. ¿Qué más me ha durado en el PC de pruebas? Pues, haciendo, no sé cómo nombrarlo, haciendo una frase histórica, casi diría que si Linux Mint tuviera también las características que tiene lo que es la base esta de KD Plasma, esto sería, vamos, sería la bomba, pero vamos, Linux Mint es otra guerra, es otra distro, es otro entorno de escritorio que tiene sus detractores, que tiene también, como yo me incluyo, los que estamos a favor de él, y es el que mejor me va, me da menos complicaciones a la hora de entrar ya en una instalación de Ardur y todo lo que, el entorno que lo rodea. Pues nada, como veis, no le he dado tiempo ni que me entre la 5.26, gran plataforma gráfica Wylan, me es muy estable, como ya lo he dicho en la última, en el último vídeo que hice sobre, sobre Kubuntu. 22.04, y nada, nos vamos a pasar, esperad que me haga un poco más pequeño, si no, creo que eso, os estoy tapando también, así. Ahora se ve un poco mejor esto, que lo veamos todos, y nada, es hacerle los honores, gran, gran entorno, entorno de escritorio, este plasma, muy estable, repito, es el que me ha durado más en este PC de prueba, y ahora, vamos a, ya lo tengo aquí preparado, voy a hacer la, digamos, la, lo usual, lo ordinario que hago yo, apagar el ordenador, le pondré un USB con el Live de Gparted, y a partir de allí, pues me cargaré todas estas particiones, no dejaré ni la home, no sé, a que me pase alguna cosa rada, algún residuo de configuración, al Ubuntu 22.10, que como ya dejé caer en el último vídeo, puede ser mi gran fracaso, ya veremos lo que dura, pero, estoy muy intrigado, para probar, estoy intrigado, y por eso quiero probar, este Ubuntu 22.10, en que ya posee, el gestor multimedia, PyWire, ya, en origen, en marcha, eso lo vamos a ver cuando lo instale, vamos a seguir todos los pasos para hacer las comprobaciones, y a partir de aquí, pues iremos instalando el Hardware 7.1, la última versión que tengo, como ya os suena en el último vídeo, y poca cosa más, aquí, paro esta secuencia, y sencillamente, vamos a desinstalar este Ubuntu, con gran estrépito. Bueno, por aquí estamos otra vez, ya tenemos instalado Ubuntu 22.10, aquí lo podéis ver, en, acerca de, nombre del dispositivo, con gaseosa, porque así me queda, cuando lo veáis en el terminar, pruebas, arroba, con gaseosa. Bueno, como siempre, voy haciendo el cachondo de tanto en tanto, pues aquí queda la gracieta del día. Procesador, gráficos, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo, estoy en un sistema ventanas, Wylan, como hace un rato estábamos en Ubuntu, por activa y por pasiva, a mí siempre me interesa probar lo último, hasta que el software, el software le diga al Hardware, oye, te estás quedando muy obsoleto, yo aquí ya no funciono, entonces ya entraríamos en otra historia, en otra guerra. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar un monitor del sistema, y aquí vamos a ver cómo nos ha quedado todo esto. Bueno, estoy con OBS, y ya, aquí lo estáis viendo, como podéis ver, ya me voy a 3,4 GB, un 13, casi un 14% de memoria RAM, que, repito, me preocupa un comino, que se ocupe cuánta RAM se tenga que ocupar, para eso está, lo he dicho muchas veces. OBS 27.1.3, es, por decirlo de alguna manera, ha caído la de Snap, ¿por qué? Aquí está Ubuntu Software, por lo tanto, este OBS proviene de aquí, de antemano yo ya me he instalado Ubuntu, perdón, Genome Software, lo he instalado de aquí, es una versión muchísimo más actual, la 28.1, si no recuerdo mal, que es la que está actual ahora, digamos, decimal arriba, decimal abajo, no lo sé, el caso es que aquí he arrancado, he empezado a hacer tonterías, y sencillamente peta y se apaga. Bueno, pues nos quedamos con la de Snap, Snap es malo, no tiene por qué ser malo, algunos preferimos más otro tipo paquetería, y ya está, y yo además añado que prefiero la paquetería que funcione, me es igual como se apellide. Y esto lo aparto, esto lo dejamos aquí, y aquí solamente nos hace falta ya hacer una comprobación. Es cierto que PyWare ya está funcionando por encima ya de antemano sobre los otros servers multimedia, o en ese caso, el que nos interesa aquí, pues es el demonio que es PulseAudio, pues vamos a verlo, para verlo solamente necesitamos una terminal. Voy a ver si... Vamos a hacerlo esto un poquito más grande. Bueno, se hace grande toda la terminal, y a ver si me ha quedado... Sí, aquí tenemos uno de los primeros comandos, que es el PACTL, espacio info, y aquí nos da ya cierta información, y sí, nos está diciendo que PulseAudio está ya en su segundo plano, y está on PyWare con la versión 0.3.58. No sé si ya este decimal, ya estamos por la 60, algo que no me preocupa mucho tampoco. Y aquí hay algo que ya veo yo que tendremos que cambiar en su momento, no os voy a pegar la paliza hoy, porque hay que entrar en PyWare.conf, haciendo aquello famoso sudo nano, digo nano porque para mí es el editor de texto para editar este tipo de ficheros, los .conf, por ejemplo, y otros, por antonomasia. O sea, como he dicho en cristiano, me defiendo mejor con nano que con otros. También podemos probarlo en su momento con el que lleva ya por defecto de editor de texto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero lo miraremos. Y nada, aquí podéis ver que destino por defecto de todo. Es la Focusrite Scarlett, tengo integrado el micrófono XLR por la misma Scarlett. Ya os recuerdo que no estoy con el micrófono USB, dado que tenía... A ver, nunca me ha dado problemas y ha ido siempre muy bien aquel micro. Pero según qué aspecto, sobre todo para algún tipo de grabaciones, me daba cierto delay. Entonces, a la hora de monitorizarme, no me encuentro a gusto. Otro comando que vamos a verlo hoy es... A ver si lo tengo... Es este. Y este, sencillamente, también te dice, con este comando, Systemctl espacio-userstatus, PyWire, PyWire, session-manager, Pues aquí te dice que efectivamente está en activo, está running, está corriendo. Y por lo tanto, pues me lo tengo que creer. ¿Qué pasa con eso? Nos acabamos de ahorrar, según habéis visto en vídeos anteriores míos, sobre todo para preparar el PyWire en Linux Mint, en el Kubuntu, en Debian, o en los otros anteriores a este vídeo que están publicados en este canal, vuestro canal. Pues teníamos que hacer toda aquella retaíla para poner y activar PyWire en detrimento de pulse audio. Aquí veo que nos lo vamos a ahorrar. ¿Y qué queda por hacer? Dado que aquí no hay nada, he hecho la instalación mínima, con el navegador y la terminal me hubiese apañado perfectamente. No hay nada más, no nos hace falta para lo que se nos viene encima, para probar cómo va el audio aquí. De momento, buenas sensaciones, con lo cual, como estamos en una versión que nada más va a durar nueve meses, creo que, dadas las perspectivas, la próxima LTS, para lo que sería audio, va a ir, pero de película, de fábula, de muerte, como mejor os vaya la definición, y bueno, no creo que por hoy, pues, podamos extendernos muchísimo más. Lo dejo aquí, y nada, solamente emplazaros, os espero al próximo vídeo, ya con una instalación de Ardor. Sobre todo, pues, mucha salud para todo el mundo, y, amigos, amigas, hasta pronto.